... Saludos, hoy en Canal 10 Televisión hacemos como cada semana repaso a lo que es y será... ...información y noticia durante estos próximos días en la isla de Tenerife. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hablaba este fin de semana de desescalada en el archipiélago. En la Comisión Interterritorial pidieron a las comunidades que prepararan sus planes... ...autonómicos de desescalada y Canarias se puso mano a la obra, como lo hicieron también otras regiones. Y trabajamos desde Sanidad y también en el Comité de Gestión Sanitaria para tener un plan terminado, plan que se culminó en la semana que acaba de terminar. Y el viernes, porque este es un gobierno que sigue defendiendo la transparencia, el compartir las decisiones, el caminar de la mano, todos presenté ese plan a los partidos políticos, lo presenté a la Federación Canaria de Municipios, a la Federación de Cabildos e incluso aquí, hacia las dos de la tarde, lo hice público ante la ciudadanía aclarando algunos conceptos que habían sido publicados y que no se correspondían con el plan aprobado. Como por ejemplo, que no se establecían fechas, se establecían fases. Y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho claramente que toma nota de todas las aportaciones que se han hecho en esos planes, los que se han hecho a través de los medios de comunicación y los que se han trasladado, como hicimos nosotros formalmente, al gobierno de España. Que el viernes pasado hubo una comisión interterritorial en la que se analizaron algunos parámetros, porque el plan sí debe ser coordinado, debe ser también asimétrico, debe ser también gradual. Y por tanto, también quienes finalmente puedan tener esa desescalada tendremos que cumplir parámetros que son fundamentalmente de capacidades sanitarias y también de recomendaciones sanitarias. Son dos documentos. Canarias está en condición de cumplir los parámetros para esas capacidades sanitarias, que significan números de efectivos, de camas, prevención, actuaciones. Y el lunes, hoy se nos ha entregado el documento, se debatirá en la comisión interterritorial, es decir, mañana, esas recomendaciones sanitarias, que también, de una primera lectura, entendemos que cumplimos al respecto. La mejor imagen, después de 40 días, de más de 40 días, es ver las calles, en las que, de nuevo, se sonríe con niños que juegan y que salen con sus bicicletas y con sus padres para hacer un paseo y poder sentir, porque así es, que en esta ocasión la afirmación de que estamos ya al final del túnel es real. Hace algún tiempo que se anunciaron medidas de emergencias para la población más vulnerable del archipiélago canario. Desde este lunes 27 de abril se pueden solicitar las ayudas al alquiler frente al COVID-19 y la ayuda de emergencia de pago único que gestiona el Gobierno de Canarias. Hoy hemos aprobado un decreto ley en el que abordamos aspectos de carácter social con la aprobación del ingreso canario de emergencia y también la agilización de la prestación canaria de inserción, de manera que hoy Canarias se convierte en la comunidad de nuestro país que aprueba la primera un ingreso canario de emergencia. Esto significa que, en tanto en cuanto se aprueba la renta mínima vital, aprobamos un ingreso único de manera extraordinaria para hacer frente a las necesidades que en estos momentos soportan muchas familias en nuestra región. Las ayudas derivadas del COVID-19 se pueden solicitar en Canarias por tres vías, llamando al 012, visitando la web o en los servicios sociales de cada ayuntamiento. En el Cabildo de Tenerife, institución insular, han decidido que hay que poner en marcha medidas que reactiven la economía. Es el caso del área de carreteras. El Cabildo de Tenerife aprobó en su Consejo de Gobierno del día de ayer la reactivación de una serie de obras muy importantes para la isla. Son obras que vienen a dinamizar el sector de la construcción en este momento tan complicado. Entre ellas está el reasfaltado de la TF1, la Autopista del Sur, la TF5, Autopista del Norte, la Vía de Ronda, la TF333 y TF335 en la zona del Valle de la Orotava, la C820 en San Juan de la Rambla y la TF61 en Wimar. Son obras por un montante total de unos 40 millones de euros y en el 2020 el montante previsto de ejecución es de unos 10 millones de euros. Repetimos, son obras muy importantes para dinamizar el sector de la construcción y sobre todo en estos momentos en los que es muy necesario volver a reactivar la economía de nuestra isla. Seguimos muy pendientes de la actualidad municipal del norte y el sur de la isla de Tenerife. Hacemos repaso a distintos alcaldes que han hablado con Canal 10 Televisión en el norte de la isla. Bueno, desde el primer momento que se anuncia este estado de alarma el Ayuntamiento de Los Ralejos no se ha quedado de brazos cruzados y las primeras medidas que adopta hacen referencia al personal de la casa en donde se toman iniciativas para servicios de un 50%, luego hemos ido avanzando en el tiempo y lo hicimos con servicios mínimos, hemos ido adoptando esa rotación del personal. En definitiva creo que esa tiene que ser y ha sido la primera de las iniciativas que llevamos a cabo y luego seguimos pensando en el paso de los días pues todas aquellas acciones, algunas sociales, otras económicas, incluso algunas lúdicas que hemos ido planteando para la ciudadanía en general. Podemos hablar desde ese decreto en el que autorizamos a Ratocito Pérez a entrar en las casas de los niños y de las niñas para cambiar su diente o de algunas iniciativas con injuria absolutamente distinta como pueden ser esas ayudas a la pequeña y mediana empresa ralejera con una aportación de 500 euros por cada una de ellas que se han visto obligadas al cierre de sus puertas o a la bajada de sus persianas. Bueno, pues con mucha preocupación pero con mucha actividad porque uno no se quita las preocupaciones de arriba sino ocupándose y nos hemos ocupado, nos hemos ocupado de una serie de cuestiones ordenadas de manera prioritaria que tienen que ver con la seguridad primero y con las garantías de confort dentro de la dureza del confinamiento de los vecinos y de las vecinas. Lo primero, hemos estado trabajando presencialmente aquí, todos los concejales y en una primera fase trabajamos parcialmente presencial y a distancia. Las personas que trabajaban a distancia se fueron con trabajo a casa o bien por objetivo, es decir, a trabajo terminado o bien con teletrabajo, se llevaron toda su documentación. En una segunda fase que fue cuando se endurece el confinamiento, pues una parte de ese personal que estaba trabajando y que no era de servicios esenciales pasaron a permiso retribuido recuperable y una vez pasó ese periodo, que volvimos a la situación precedente, hicimos una revisión de la plantilla y hay una parte importante de la plantilla que la hemos destinado a reforzar los servicios sociales en los distintos proyectos que hemos puesto en marcha. Hemos puesto en marcha un proyecto comunitario que llamamos La Colmena y lo llamamos La Colmena porque cada celda implica un proyecto distinto de atención a las personas porque en este momento lo prioritario son las personas y entonces empieza por la seguridad personal y por la atención a los suministros básicos. Bueno, pues echándole muchas ganas e ilusión, cuando estás metido en esto es porque tienes vocación de servicio. Por lo tanto, si estás comprometido en sacar adelante las cosas, da igual el tiempo, las horas que le dediques con muchas ganas, con mucho compromiso, con mucha vocación de servicio público y a veces con imaginación también y apoyándonos en colectivos, estructuras como Protección Civil, Comedismo Norte es decir, voluntarios que nos han echado una mano para sacar adelante esta situación y sobre todo llevar la ayuda o prestar la ayuda a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Servicios sociales ha estado a tope. Y gracias a esa estructura que nos ha permitido llevar las compras a las personas que no pueden salir de casa pues medicamentos también, bueno, pues hemos yo creo que abierto líneas para que la gente pudiera no sentirse sola y si necesitaba ayuda a veces escuchar o ayuda psicológica más especializada también la hemos ofrecido, ¿no? Se trata de servir, ¿no? En Arona, la Consejalía de Educación ha detectado una falta de medios de muchos menores por esa razón han puesto en marcha distintas medidas. Desde la Ley de Educación del Ayuntamiento de Arona hemos puesto en marcha una campaña en la que pretendemos que ningún niño ni ninguna niña se quede sin hacer sus tareas. Hemos detectado que numerosas familias de nuestro municipio pues no cuentan con diferentes recursos como puede ser internet o poder hacer una fotocopia. Es por lo que nos hemos puesto en contacto con todos los directores y directoras de nuestro municipio y en el día de hoy hemos empezado a repartir todas esas tareas a esas familias que lo necesitan. En los ayuntamientos de los municipios turísticos del sur de la isla se han reunido telemáticamente para pedir medidas de forma conjunta al Gobierno del Estado. En cuanto a temas sanitarios, lógicamente lo primero que necesitamos es un protocolo. Un protocolo que tenga validez europea. Porque es verdad que luego, bueno, pues cuando los países se abren las fronteras, protocolos por sectores, cómo tienen que funcionar cada uno de los sectores en temas de sanitarios y luego esas medidas tienen que tener un sello de calidad, un sello avalado por Europa porque cuando se abren las fronteras llegará, por ejemplo, a Alemania o el tour operador, el propio tour operador y dirá, bueno, vamos a ver, yo quiero contratar con X hoteles o quiero llevar a este destino, este destino me tiene que garantizar que todas las medidas y todos los protocolos son exactamente igual en toda Europa. También va a haber un protocolo específico para playas porque, bueno, pues las playas de España son muy variadas, pero habrá un protocolo genérico y luego después las especificidades de cada una de las playas. Este sábado mantuve junto al concejal del área de turismo del Ayuntamiento de Arona, José Alberto Delgado, una reunión telemática con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y todo su equipo. Todo ello junto a los alcaldes de los ocho destinos principales de nuestro país. El motivo de esta reunión es empezar a trabajar desde ya con todas las cautelas y prudencias posibles cuando las condiciones sanitarias no permitan la reactivación del sector turístico. Somos un municipio en la que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas y de nuestras empresas están ligadas a este sector y es necesario empezar a anticipar todas aquellas medidas que devuelvan la competitividad del sector turístico. Todo ello con una gran receptividad por parte de la ministra. Es importante que Arona se anticipe y que se prepare para la reactivación económica siempre con la máxima seguridad para las personas. Entre las medidas que hemos planteado están el denominado pasaporte sanitario, un paquete de medidas fiscales para autónomos y empresas, así también como una mayor margen a los ayuntamientos saneados para poder disponer de los remanentes de tesorería. También hemos hablado de la reactivación de la conectividad, especialmente en los destinos insulares. Todo ello con un único objetivo, estar coordinados y celebrar reuniones para analizar estas iniciativas y que las mismas sean idóneas para nuestros destinos. Y en este ámbito de la reunión, todos hemos puesto énfasis en que ya queda un día menos para que esa reactivación se produzca. Continuamos en el sur de la isla, desde Granadilla de Abona. En su ayuntamiento han publicado estos últimos días un videoclip que han podido ver aquí en Canal 10 y que seguirán viendo, un videoclip de ánimo y de apoyo a la población de este municipio, de la comarca de Abona. Con este video, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona quiere agradecer el trabajo de todas las personas que continúan realizando su labor. No solo del personal municipal, como pueden ver, que es la policía, servicios sociales, ayuda a domicilio, ser mugrán, ya sea la limpieza viaria, la recogida de enseres, la recogida de los propios residuos, sino especialmente también a las personas que están trabajando de una forma solidaria en la confección de mascarillas. Son muchos los que se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para ofrecer su tiempo, para ofrecer su ayuda, su colaboración, ayudar a las familias más vulnerables con el reparto de alimentos. Tenemos muchas asociaciones y colectivos que están dándolo todo para ayudar en los momentos en los que nos encontramos. Por lo tanto, es un video donde no solo se muestran imágenes de nuestros paisajes, de las fiestas que hemos vivido, de los momentos en los que nos reuníamos, sino es un video de agradecimiento y de esperanza, de sentir que nuestro corazón late y que vamos a salir más unidos y reforzados de esta crisis sanitaria, y en el cual uno de los momentos también más emotivos es cuando vemos en esas puertas del cementerio municipal dos coronas que estamos colocando cada semana en recuerdo de aquellas personas que han fallecido y que no podemos despedir como se merecen. Desde luego es una imagen triste, pero que nos enseña como municipio que pueden llegar momentos malos, pero que entre todos los podemos superar. Por lo tanto, es un video para agradecer la labor incansable de todos nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, del personal sanitario, de todos los que están trabajando para ayudar a esas familias a través de servicios sociales, de los que lo están haciendo en sus puestos de trabajo y que pueden continuar, de los que están en casa cumpliendo con las normas que nos han dictado las diferentes administraciones y especialmente la autoridad sanitaria. Y cómo no, pedirles a todos ese ánimo y esas ganas de que entre todos podremos salir adelante, pero como decíamos, con la responsabilidad individual podemos tener un bien colectivo. Así que, gracias por parte del Ayuntamiento de Granallabona a todos nuestros vecinos y vecinas. Y como dice el propio lema del video, Granallabona late y seguiría latiendo. Este video se decidió hacer para intentar promocionar también el municipio para cuando acabe este estado de alarma. Pero trabajando en él y a medida que más trabajábamos, vimos que era necesario también reflejar la actualidad que estamos viviendo, porque la realidad muchas veces, como es esta, supera la ficción. Es por ello que se decidió hacer también un video documental que reflejara los trabajos que están realizando, o sea, a través de las diferentes áreas de servicios y también a toda la ciudadanía porque está realizando sus trabajos fuera del Ayuntamiento, como son por ejemplo los supermercados y el Centro de Salud, las labores sanitarias. Por eso se creyó necesario realizar esta documentación y dejarlo plasmado para no solamente ahora, sino que también futuras generaciones conozcan este trabajo gráfico que se ha realizado por parte del Ayuntamiento. Es un reconocimiento sobre todo a la labor que muchos profesionales están llevando a cabo en primera línea, pues con su trabajo, sacrificándose ellos muchas veces, haciendo muchas horas, intentando dar cobertura a muchas personas que ahora mismo pues están a tope desde las áreas de servicios sociales trabajando para llegar a toda la población que lo necesite. Y por supuesto, un homenaje a todas esas personas que desde sus casas están respetando pues este estado de alarma, estando confinados durante más de 40 días, como lo estamos sufriendo todos. Desde el Ayuntamiento y desde la Corporación, pues se hace este bonito homenaje con este excepcional vídeo que Granadilla da buena late y seguirá latiendo gracias a ti. El pasado domingo, tras 42 días, por fin los menores de la isla de Tenerife podían salir a la calle. Vamos a ver, ahora mismo vida, ¿vale? Vida, vida buena. Pero hermano, aquí yo lo que veo que la gente pasa de todo, ¿vale? No hay ni mascarilla ni nada, tío. O sea, allí he estado todo el mundo con mascarilla, no podía habitar y hoy ya salen los niños y mira esto, tío. Y luego el parque le ponen la cinta, viene la guía y lo quita y la gente pasa, mira la cinta ahí y va adentro. Lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión. Estén muy pendientes a nuestra sintonía para que puedan conocer todo lo que ocurre cerca de ustedes. Recuerden también que emitimos con nuestra radio hermana XRT en el 103.6 de frecuencia modulada y a través de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Nuestros compañeros de Sanadur Radio Tenerife también trabajan día a día para contarles lo que ocurre cerca de todos ustedes.